Así estamos nosotros, Mix 107 a esta hora, el Coyote de Chau, llegó Alex Gargola, dime Alex. Y me lo voy yo, Jaime Ortiz, señor. Gracias papi, me siento en mi casa. Estábamos hablando de eso fuera del aire, que mucha gente que viene de años que ha estado con nosotros, que estamos en la industria de la música, cada vez que pisa Mix 107, como fue la que arrancó este movimiento de la música del reggaetón y de lo que es hoy un movimiento global, pues siempre se acuerda, mira, ahí a rayos volví a Mix, tú sabes, aquí estamos de vuelta Alex. El artista o el productor que no haya pasado por aquí papi no tuvo la verdadera escuelita. No mano, pasan unas cosas brother, bueno hay tantos artistas que me cuentan anécdotas cuando vienen ahora de regreso, que de verdad que sí que está, vamos aquí. Y como estamos de regreso en Mix 107, también están como que volviendo las cosas y ese es el concepto de Gálgola, de un álbum que por años mucha gente, yo sé que te decía, mira Alex, me pasó a mí que me decía, mira, tú no sabes si Alex va a hacer las Gálgolas. A través de los años y yo, mira, no me ha dicho nada todavía, vamos a ver, vamos a ver. Yo te digo, coño, es como un repetir otra vez, este, y bueno, aquí estamos, tú siempre nos has apoyado desde que empezamos en 1998 a estrenar el primer volumen, este, que lo estrenábamos, siempre estrenábamos contigo todos los exclusivos siempre de los álbumes y no podíamos hacerle excepción. Claro. Este, este álbum también había que estrenarlo de Coyote para el Mundo, inclusive llevamos ese concepto en el álbum, ¿no? Porque obviamente Puerto Rico es la capital de reggaetón. Sí, no, no, sin duda. Y de la música mundial, y quién más que yo traerle ese concepto, de esa emoción del programa de Coyote a un álbum para que la gente se viva la edad de oro y la actualización de lo que es la música y el concepto de lo que queremos transmitir, que es el estreno de un álbum dentro del programa de Coyote. Exactamente, ¿verdad? Para los que no hayan escuchado el intro, el primer track, que by the way está por ahí, he oído un par de gente y me han copiado y este, y es yo en el show, así mismo como estamos ahora, haciendo conexión con Alex Gálgola y así arranca el álbum, que ahí comienza el primer track, que es La Maravilla, El Cángel. Ya hablamos de eso, que es el primer tema que vamos a lanzar y del cual vamos a hablar. Bueno, primero, el escogido de temas, ¿qué tan fácil o qué tan difícil se te hizo? Porque sé que mucha gente también quisiera haber estado en Gálgola, pero tampoco podía hacer un álbum de Ciel Tracks, ¿entiendes? De verdad, se quedaron muchos artistas afuera y de verdad, Coyo, se nos hizo bien cuesta arriba hacer este álbum, porque este álbum se hizo en plena pandemia. O sea, yo arrancando a hacer el álbum, salió lo del COVID y bueno, pues estuve ahí casi cinco meses que no pude trabajar, no pudimos hacer nada, ¿no? Sí, no, ahí era el tranquete primero que no había break. No había break. Del principio, ajá. No había estudio, no había setting, los artistas no se atrevían tampoco, porque muchos artistas tienen hijos, esposas, familias, ninguno se quería contagiar, entonces pues no teníamos nada y empezamos, yo te diría, casi cinco meses después, alquilar Airbnb, montar un setting y cuidadosamente con las respectivas precauciones, empecé a grabar a los artistas y Arcángel fue uno de ellos, que lo grabamos en la ciudad de allá en Orlando, Florida. Ajá, en la Florida, sí. Lo hicimos allá y le expliqué el concepto del álbum, al igual que los otros artistas, y lo empezamos a hacer así uno a uno, como digo yo, como las hormiguitas, con mucho cuidado para poder terminar el álbum Gálgola Forever. Cuando se terminó esa canción, que ya está mezclada, está ready, ¿qué pensó Alka? ¿Cuál fue su reacción? Porque tú sabes que cuando graban, en ocasiones, pues siguen ellos haciendo muchas cosas, están pendientes, pero ya como no es un tema de un álbum de él, pues ya él tiene que pasar la responsabilidad a ti, en este caso como productor, y él, aunque confía 100% en ti, dice, pero déjame oírle el producto final. Y en ese caso él estaba también haciendo los favoritos de uno. Ajá. Y entonces cuando yo le digo, Austin, ya está el tema masterizado, me dijo, mándamelo para escucharlo ahí, lo escucha él, y al principio me dice, lo oigo raro, lo oigo raro, tití, porque él me dice, tití, lo oigo raro, tití. Y yo le digo, escúchalo, escúchalo, lo oyó un par de veces, y me dijo, aprobado, ese es un palo. Sí. Me dijo, suena medio loquera, pero es un palo. Sí, porque algo que pudiera sonar nuevo dentro de la época que estamos viviendo, tú sabes, y yo creo que es eso, que él como que vio esa de, wow, será esto. Y cuando le expliqué el concepto del álbum, ahí fue que lo cachó. Yo le dije, no, el álbum yo quiero que sea una música forever, no quiero que tenga sonido. Pero de los elementos que ya hemos utilizado siempre en reggaetón, no, que es otro tipo de música. Claro. Lo entendió, al igual que de la ghetto, Randy, todos los artistas que participaron, Eladio Carrión, Mora, entendieron el concepto, y nos fuimos todos por esa línea, manteniendo la fiel de lo que son sonidos fresh para el álbum. ¿Qué es el palo? ¿Verdad? ¿Qué tema? Un palete. La relación ha sido bien dura, de verdad. Me levanté hoy y vi todas las relaciones de la gente en Instagram y todo, y de verdad que no me imaginaba que el álbum fuera a dar ese cantazo que dio. Sí, bueno, porque son varias cosas. Primero, mucha gente esperando. Es una mezcla de una generación que salió hace unos años atrás y una generación nueva. Ambos están como en la expectativa de Gárgolas, porque la generación de nosotros y los chamacos nuevos, porque lo viví, igual aquí, inclusive en la emisora, que hay también chamacos bien jóvenes que me dicen, Mary Gárgolas, ¿cómo va a salir eso? Entonces, la generación de nosotros también esperándole, y es como... Es un reto, porque si fuera uno nada más. Tú decías, pues vamos a ver qué opina este público, pero es... El día anterior yo estaba en un patín, porque la generación nueva decía, ah, eso no va a estar actualizado. Pero la generación de antes, ah, si no tiene los clásicos de antes y tal y tal. Sí, es un problema, exacto. Y yo, pero wow, entonces pues traté de hacer una combinación, pero mira, gracias a Dios, hicimos una excelente combinación, la gente lo aceptó bien brutal, especialmente por la música, por los sonidos, y me levanté feliz. No me imaginaba que la generación de ahora lo iba a aceptar tan grande, y de verdad, hasta mis compañeros, colegas, él iba felicitándome en su Instagram, Javi, Eric Dual, que son mis hermanos, que son familia de nosotros, que para mí que vengan las felicitaciones de ellos, de los artistas, pues di lo mejor de mí en ese álbum, y no me puedo quejar, de verdad, bien agradecido con todo, con cada uno de los artistas, y no solamente de Socollo, que yo creo que, como me dijo Nelson antier, me dice, papi, hiciste historia, este es el primer álbum en 10 años, y yo sé que ahora van a volver otra vez los varios artistas, que es el taller. Sí, tú volviste a abrir esa puerta, en tu caso, pues claro, ya son, wow, ¿cuántos son? 30. ¿De Gargola son? De Gargola son, con este son el serie, el volumen 6. El volumen 6. Está 9 plagas. Sí, los de Cream, en total son casi 19 álbums. Son 19 álbums, que ya tú eres el especialista, en varios artistas, esa área ahí, no hay break. Pero nuevo para los chamaquitos. Por eso, nuevo para los chamacos, y yo creo que esto abre una buena puerta, de parte tuya. Yo creo que fue como que, este era el álbum que debía abrir la brecha nuevamente, porque así mismo Elía, White Lion, DJ Nelson, y todos los que estamos, todos los que están, van a empezar a hacer álbum de varios artistas, llevando la esencia. Exacto, llevando la esencia, y que realmente, que no nos pase como la salsa, que tú sabes que los salseros, se quedaron escuchando salsa vieja, no aceptan la salsa nueva, es la realidad. Igual que tú me pones mi salsa nueva, pues a mí no me gusta. Sí, pero me pones la salsa vieja. Y es por, y es por, ¿verdad? Y no quiero entrar en culpa, pero yo creo que, que debieron empezar a fomentar la salsa nueva. Exacto. Nunca lo hicieron. Lo bueno de la música urbana es que, la gente se disfruta los clásicos, pero se vive lo nuevo. Claro. Los sonidos nuevos, de los chamacos nuevos. Y en este álbum le dio oportunidad a cinco artistas, que son cinco artistas, pegan en este álbum, van a seguir rotando en otros álbums, cuando tú vienes a ver de aquí un año y medio, son las grandes estrellas. Así mismo es. Y seguimos en esto, entonces. Y seguimos dándole relevo. Uno de ellos, que está ahora mismo rompiendo, pero es la madre, que es parte del álbum, es la canción que voy a sonar ahora, es Eladio Carrión. Háblame de ese tema, ese sonido, porque mucha gente también pensaba, igual que les pasó con Arcángel, que iban a escuchar un tipo de formato en Gárgola, y de momento es otro. Eladio es lo mismo. Eladio van a pensar una cosa, y en momento el tema es otro. Me pasó a mí cuando lo escuché, estaba en Rima, estaba allí con el team, obvio, ellos lo habían escuchado, llegó Noah, estaba Jesús, estaba todo el team, oye esto, entonces, pues ellos estaban esperando mi reacción, ¿me entiendes? Y yo dije, wow, me gusta, y ellos dicen, ah, qué bien, ¿sabes? Porque esperan como la reacción, a ver cómo la gente actúa. Sí. Una vez tú le pongas el álbum, y yo creo que con la de Eladio fue una también, que yo dije, uh, me gusta. Sí. Dije lo mismo, es raro, pero me gusta. Eladio Carrión, aparte de ser un fenómeno ahora mismo, que está en su peak, y viene a ser ya tres Coca-Cola Music Hall, pues de verdad que Eladio... Pudo haber hecho dos o tres más, para que sepan, a ese nivel, es una locura de que yo escuché, vi gente, mira que no, pero también hay unas otras cosas, recuerden los compromisos de los artistas, a veces quieren que hagan cinco, seis funciones, pero no es fácil, no es fácil para los artistas. Tienen los compromisos, pero Eladio para mí es un fenómeno ahora de la nueva generación, claro, que lo ha aceptado bien, son de estos artistas que salen, pues de, como digo yo, de la placita, de la calle Loíza, de Mayagüez, de la ciudad de Los Andréos. Un chamaco que venía haciendo parodia. Exacto. Parodia, porque eso era lo que hacía Eladio Carrión, y él pudo hacer un híbrido y convertirse en un artista y cantar y demostrar que tiene el talento. Claro, y de verdad que lo tiene, entonces rompió el Coca-Cola y tenía que tenerlo en el álbum, lo dejé fluir a él y lo grabamos en la ciudad de Miami y nos fuimos con un tipo de música soul, no te puedo decir que es R&B, porque no es R&B, pero es una música soul, le dio su delivery y la gente lo aceptó bien brutal, así que para mí es un orgullo tener a Eladio Carrión en el álbum. Alex Gálgola, ¿cuándo tú pensabas que iba a salir este álbum? ¿Tenía alguna fecha antes, por ejemplo, 2018, 2019, 2020, o pensabas que iba a ser luego? Pues mira, Coyo, honestamente, yo lo quería lanzar al principio de año, era la meta lanzarlo como en enero. De este año, ese era el plan siempre, el plan cuando tú, antes de la pandemia, era como terminarlo y que arrancara el año 2021 con el álbum. Exacto, pero por la situación del coronavirus y eso, pues no pudimos, y entonces yo quería después lanzarlo en marzo y no he podido lanzarlo en marzo porque dentro de la compañía teníamos varios lanzamientos de VAT. Para los que no saben, pues estamos dentro de la compañía de VAT Bonnie que rima y no pudimos lanzarlo. Entonces, yo digo que todo tiene un propósito y un por qué. Me dijeron aguántate, 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 que venimos con una estrategia brutal y mira qué cosa, que lo lanzamos, pusimos esta fecha y es cuando muchos artistas dentro del álbum están en su momento. Tenemos un Rau que está en su momento, Farruko que está en su momento con Pepe, Eladio Carrillo que está en su momento, Eladio, el álbum en los sonidos fresh de ahora nuevo. Exactamente. El último Gálgola fue un greater hit, ¿verdad? Como dos mil... Sí, yo hice un Gálgola greater hit que fue un dos mil dieciséis, por ahí más o menos. Sí, pero eso fue como una compilación pues de éxitos. Sí, pero como quiera es válido en el sentido de que le diste, mucha gente estaba pendiente y dos mil dieciséis pues lanzas los éxitos de Gálgola. El último fue en el dos mil siete. Sí, ese fue el último que se realizó. Sí, que ahí salió Randy con Soy una Gálgola, ahí pegaron muchísimos artistas ahí. Que por cierto, se levantó esa generación de Randy, Arcángel y de la Gueto, Franco el Gorila, toda esa generación nueva. Se levantó de ahí, sí. Salieron todos de ahí, obviamente salieron en Sangre Nueva y después salieron en Gálgola. Fueron varios álbumes, pero entre ellos está Gálgola. Sí, y ahí esa generación pues duró hasta hoy que son las grandes estrellas. Entonces pues en este álbum hay varios artistas nuevos que yo sé que de aquí a varios años también van a ser grandes estrellas combinado también como artista pues lo que es ya Farruko que es un veterano con De La Gueto, con Randy, con Arcángel, ¿entiendes? Que ya son personas élites dentro de la industria musical. Exactamente, que ya son rockstar como le decimos nosotros y son parte también de Gálgolas Forever. Vamos a hablar un poco de este tema, este Rauw Alejandro. Ah, Rauw la bestia. por lo que él canta y el sonido, la música, me gustó mucho. Sí, mira, Rauw es un tipo talentosísimo, inclusive en los principios de Rauw yo estuve ahí con él, bueno, yo creo que también tú y yo coincidimos en el estudio un par de veces. Claro. Todo empezó con Rauw, yo digo que para toda Remix, con Ale Rauw y eso. Sí, sí, ahí fue que él empezó a... Ahí él empezó, después hicimos mi llamada también con Ale Rauw, Raúl, Anita Bar, Eliano, o sea, ese corillito, pues trabajé mucho con ellos y este tema con Rauw lo produjimos en Miami junto con Caled Calloway, saludos a Caled Calloway que está por ahí y fluimos, o sea, Rauw entendió el concepto de lo que yo quería en el álbum, le mostré, obviamente, los temas que ella tenía y fluyó y lo hicimos en Miami y ya tú sabes el tronco de palo que se hizo con Rauw en Gálgolas. Rauw partió durísimo en el álbum, de verdad que... Rauw, mis respetos a ti, papi, gracias siempre, Caled Calloway. Durísimo. Durísimo. Excelente productor. Sí. Durísimo. Tú sabes que estamos hablando, claro, del álbum, ¿verdad? Y sonamos algunos de los temas, es imposible sonarlos todos. ¿Cuántas canciones son? Son 20. 20, 20 temas, incluyendo el intro que todo el mundo está hablando en la calle. El intro. Yo te rompí de con Alec Álgola. H, el intro. Qué cosa increíble como Alec Álgola es el coño de show rompe un intro. H, el intro. Pero duro, duro, un álbum excelente, pero además de hablar del álbum nuevo, tenemos que dar un poquito para atrás en el tiempo y uno de los temas épicos es Soy Una Gárgola. Ese como que, ¿verdad? Sí. Aunque hay varias canciones, esa como que representó siempre lo que es el concepto, ¿verdad? De álgolas de estos últimos tiempos. Sí, y todavía el día de hoy... Con Randy y Arcángel. Sí, todavía el día de hoy Soy Una Gárgola pues se ha convertido en uno de los íconos mundiales de reggaetón, no solamente pues de mis álbuns. Yo te diría que dentro de la música de reggaetón eso fue para Gárgola 5. Sí, Gárgola 5. Y sigue Randy. O sea, ya a Randy no hay quien le quita el sello de que es una gárgola. La gente lo ve así y le piden era Soy Una Gárgola, cántala. Es como un cierre, ¿verdad? Ese fue el último álbum de Gárgola y es como un cierre estelar. Sí. Porque tú sabes que cuando a veces está un último álbum es como a veces la última película que estuvo chévere, ah, cool, para cerrar, pero en este caso no, en este caso estuvo bien encendido de Gárgola 5. Es un álbum duro que incluye ese tema, ¿me entiendes? Estuvieron todos ahí, todos los artistas en su tiempo, estuvo Rakini en White, estuvo todo, tengo Calderón, todos los artistas estuvieron ahí y Randy que le di la oportunidad ahí lo puse, me acuerdo, en el track número 11 y Mario fue el que me dijo ese tema va a ser el tema estelar de tu disco. Sí, exacto. Yo no lo creía al principio, se le fue por encima a todos, con el respeto de los otros artistas también, pero hay que admitirlo. Sí, pero tenía un chicle como le decimos ahora nosotros que fue increíble y lo menciono, ¿verdad? Porque nosotros siempre acá además de toda la música nueva que escucha en Mix 107 tiramos lo que le llamamos himnos del reggaetón hicimos como hacemos el emisor a zumbar un himno de reggaetón y ¿qué más? Que soy una cárgola de Randy con la Marash con Arcángel de Atres. Clarísimo. Qué dupleta. Cosa más increíble. Y como tú dijiste, este álbum, ¿verdad? Ya estamos cerrando y sé que hay muchas canciones que nos gustaría sonar, pero es difícil por el tiempo. Así que búsquenlo en su aplicación de música para que se lo disfruten, en su app, sea Spotify, sea Apple Music, Pandora, dice el que usted quiera, YouTube y busque la música pues le va a encantar el álbum. ¿Son cuántos artistas fuera de Radio, fuera de Randy, de Arcángel, de Lagueto, Farruko, que ya están establecidos? ¿Son cuántos artistas nuevos? Son cuatro artistas nuevos. Son cuatro, ¿verdad? Sí, está Robbie, Robbie duro, que es un artista que viene por ahí durísimo. bueno. John Hollywood como cantante. exacto, John Hollywood cantando, sí. Otro artista que se llama Lil Jojo, que es del corrido de Chucheto. Ajá, sí, de Chucheto. Chucheto era el rock man y el de Bat. Sí, sigue con ustedes allí en Rima. Sí, la otra vez lo vi allí, súper. Otro artista, tenemos a Robbie, tenemos a Lil Jojo, tenemos a... Ah, y Jan Bene de Venezuela, una de las estrellas de Venezuela. Sí, y obviamente que le dimos la oportunidad y rompieron, rompieron durísimo. rompieron en el álbum de Galbrau Frega, además de la combinación de todos los artistas. ¿Te acuerdas el listado? El listado. ¿Quiénes están? De, de, de... Al que no lo hice por orden. Por orden, no, pero por orden, por orden. Coyote. Exacto. Arcángel. Ajá. Liano. Sí. Eladio. Eladio. Randy. Va bien, espérate, déjame chequear con producción, va bien. Randy. Randy. Oh, en orden, en orden, Ale. De la gueto. De la gueto, va bien. Crución, déjeme saber. Este, Ale Rowe. Ale Rowe. Rauw Alejandro. Rauw. Farruko. Farruko, ya lo va en orden, seguro. Uy, uy. Está duro, está imposible, está imposible, está imposible. Ah, cheque, son un montón, Bradley. Un montón. Y las combinaciones, a ver si lo veo aquí, yo lo tengo aquí, de H, si es que son, son un montón de, te quedaste en Farruko, ¿verdad? En Farruko. Me quedé en Farruko, me quedé en Farruko, me quedé en Farruko, después de, de Farruko, ahí es que está, ah, exacto, mencionaste a Rauw, está Big Soto, contigo, está Roby, duro, ah, Carlito, Carlito Arroyo. Ah, Carlito Arroyo, con el tema, Badibadí. Sí, eh, también está Las Gálgolas, que ese es duro, con, ese es el que está Mora, exacto. Darela, Arcángel, Lua, Braille, Partieron. Exactamente, está también el tema de Remedio, que está Joy Santana, Paulino Rey, está Bright también ahí, también está Bright, Omi de Oro, es parte del álbum, Omi de Oro, comprendemos, así que es un corillo duro, oíste. Cogimos la calle también. Sí, cogiste la calle, mezclado con los chamacos que están rompiendo, así que Ale, es un álbum para la historia, piensa que después de este no va a haber otro Gálgolas, o sí. Sé que el plan era como cerrar la historia, pero se te va a ser difícil ahora, cuando la gente empiece, pero tú nomás, uno más, tú sabes, ¿qué piensas? De verdad, yo en lo personal, en lo personal, pretendo darle al género tres añitos más, en lo personal, yo creo que puedo tres añitos más, después para descansar y eso, pues ya son muchos años en esto. sí, claro. Para ese pan, la gente me dice, pero Ale, Gálgolas, por ejemplo, empezó primero que yo, y que algunos otros que estábamos, ya Ale, él empezó la era del rap, sí, de allá, yo en ese época estaba más fanático, en 1988, 88, y Ale estaba rompiendo con el rap, ¿entiendes? Charriando, charriando, pero duro, con un par de cosas, que no queremos hablar de eso, porque, ¿me entiendes? No es bueno, por no tener trabajo, y ese tipo de cosas. María, brother, qué mancha negra. pero son aprendizajes, pero, pero, son muchas historias, estaba hablando, en estos días tuve, reciente, una conversación con Nelson mismo, con DJ Nelson, estábamos haciendo algo, trabajando un proyecto, y estábamos hablando de eso, de que son pocos los que desde allá venimos, estás tú. Nelson empezó antes que yo. Sí, exacto, Nelson. Nelson, porque, yo me acuerdo cuando yo de fanático, compraba los CDs de Nelson, y Nelson hacía los Dinoin. Sí, los Dinoin, sí. Sí, me acuerdo, Nelson empezó primero que yo. Sí, exacto, haciendo varios artes y ese tipo de cosas, sí, él empezó poco arte, sí, el DJ Nelson. Y por ahí hay, pal, Elía, White Lion, son pocos los que todavía estamos como que al día, o sea, que todavía seguimos viviendo de esto. Sí, exacto. Le agradecemos a la gente, al público. Le agradecemos a la gente y el público después decidirá si quiere otro volumen, si quiere otro volumen, se los damos. Este, esto fue para, para, como digo yo, el nuevo movimiento, la nueva juventud. Claro. Que sepan que hay un álbum, varios artistes, que se llamó y se llama Las Gálgolas, y que seguimos aquí, y estamos activos, y, y, coño, feliz. Oye, saludo a Gallo de Producers, que está conectado ahí. Sí, el Gallo, el Gallo. El Gallo, estamos en vivo. Saludo al Gallo. Le voy a campeón el Invader, Gallo, Gallo. El Gallo que es duro. Estamos en vivo, saludales, pues Coyote, feliz de verdad, y que te puedo decir, bien agradecido, y, 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 y me acuerdo cuando, cuando te comenté el concepto, el concepto del álbum, que dije, yo quiero estrenar mi álbum como si fuera dentro de tu programa. Sí, exacto. Y yo dije, a lo mejor Coyote me mandará. No, yo al principio dije, ¿cuánto se oye bien la idea? Y cuando vi bien pompeado al, al team de Rimas allí, ¿te acuerdas? Que estaba aquel día, y me decía, Coyote, que duro, y decía, espérate, esto parece que, sí, sí, que yo a lo mejor no lo estoy viendo tanto, y, pero, porque cuando vi estos chamacos de la, de la nueva que estaban allí, en el estudio, que eran varios, y como pompeado con la idea, y cuando lo hicimos, que lo escucharon allí, los vi pompeado, y dije, pues sí, parece que, que, que le gusta el, claro, esa es la emoción, porque tú lo escuchas y traes esa emoción, claro, bien grande, de lo que siempre es tu programa. Mucha gente me dijo que fue demasiado también acertado el que rápido empezara el cángel, que es como cuando yo termino diciendo que algo era forever, como que rápido empieza el cángel, y como que tú dices, wow, como que, es como de antes, nuevo, es como, como estar en una máquina del tiempo, entre el pasado y el futuro, y el presente, una locura, está bueno. Y rompimos, y de verdad que bien agradecido, y bien contento, y, te voy a dar una anécdota, ahora te la voy a decir un veneno, pero fuerte. Sí, sí, bueno, esto es exclusivo, la calle 177, el Coyote Show, en Galgola Forever, Galgola Forever el lanzamiento. Oye, ¿tú te acuerdas cuando grabamos aquello? Que yo estaba hablando, que hicimos la intro. Sí. Y te pegaste al micrófono. Sí. Y grabaste. Sí. Y yo también. Sí. Decía yo tenía COVID. Tú sabes que lo pensé, no, no, no me dices algo que no sé, porque lo pensé, porque estaba yo fatigado. Estaba como fatigado. Lo que pasaste, suerte para mí, era que ya yo había dado COVID, no, no, era reciente y todavía estaba lo que le llaman inmune. Ya. Inmune, porque después de eso, cuando yo vi a Alex tosiendo y mucho, y en ese momento, yo después me hice la prueba reciente por algo. Ah, tenía que hacerme un estudio y tenía que hacerme la prueba obligado y salí negativo. Imagínate. Pero a mí yo creo que fue que como estaba inmune, porque me había dado COVID reciente, un poco, llevaba unos meses. Sí. Y tú sabes que yo creo que son como seis meses, que todavía uno está, algo así, según lo que dicen, ¿verdad? Pues parece que era cierto, porque yo dije, contra y Alex tendrá esto, pero tú me decías, yo no sé, me siento como que oficiado. Pero para que ustedes vean, mi gente, o sea, vacúnense. Sí, hay que vacunarse. Vacúnense, cuídense y de esta anécdota, porque esta es una anécdota que lo voy a seguir contando. Sí. Y mi equipo de trabajo se ríe, porque yo le decía a todo el mundo, ah, yo lo que tengo es, ama, quítense las mascarillas, de esa misma forma, bueno, puede infectar a la persona. Sí, puede infectar a alguien sin saber, porque es algo que era nuevo también en aquel entonces. Yo lo que pasa es que lo que digo, como yo pienso que en ese momento, como todavía tenía, estaba inmune al COVID, pues puede ser que el COVID dijo, no papi, ya este le dio, vamos a buscar al otro. Imagínate lo que pasamos para hacer este álbum, hasta yo contraje COVID dentro de la producción del álbum. Sí. Muchos artistas también, este, y pues fue una odise de hacerlo, pero lo hicimos. Exactamente. Así que gracias a la gente, ya nos estamos despidiendo, tenemos unos regalos, coño. voy ahora, ahora, el lunes voy a regalar también, pero voy a regalar ahora un hoodie, ¿verdad? Un jacket. Tan bellísimo. De Gargola Forever. Dame la llamada número 6, la llamada número 6, 7, 6, 4, 10, 7, 7, 7, la llamada número 6, márcalo ahora, te doy el hoodie, el jacket, ¿verdad? El hoodie de Gargola Forever, están en la madre. Gracias, y el lunes voy a regalar otro, la semana que viene voy a estar regalando varios durante la semana, pero voy a regalar uno ahora, 7, 6, 4, 10, 7, la llamada número 6, dale, la 6, mire para allá como se prendió el cuadro telefónico. Se prendió ese cuadro. La número 6, le voy a dar este, el hoodie de, de Gargola Forever, dame, dame, seteame la 6, que la voy a sacar para ahí un momento, antes de irnos, acá en vivo, seteame la 6, dame la 6, dale, tiene que decirla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, dale, Gargola Forever, vamos, vamos, ese cuadro encendido. Vamos para allá, me dice producción, ya tengo la 6 ahí, esa es, ahí está, está, hello, hola, hola, hello, ¿dónde tú eres? de Trujillo, ¿de qué tan, de qué tan fanático tú eres de Gargola? Sí, desde el concepto de Gargola, ¿qué tan fanático tú eres para ayudarte ese, ese, ya que ese hoodie de Gargola? No, eso es, está bien, te lo llevaste, te lo llevaste, ¿dónde eres, me dijiste? De Trujillo, ¿cuál es tu nombre, bro? John, no te vaya en línea, para que el equipo de producción, se fue el hoodie para Trujillo Alto, gracias John, el lunes voy a regalar más, porque yo sé que mucha gente está pendiente, voy a regalar más, los juries están en la madre, la otra vez recientemente regalamos jacket de Bad Bunny, regalamos varias de los tichos, hasta gorra regalé aquí en 107, y ahora le toca a Gargola Forever, esa es la que hay, así que gracias Ale, ya tú sabes que esta es tu casa, 1107. Oye, gracias a ti, me siento en mi casa, porque aquí fue donde yo, empecé, aquí fue donde yo venía, hasta con Nicky, pisamos esto aquí, en nuestros comienzos, y venir otra vez aquí, es como otra vez remontarnos al pasado, pero en el futuro, exactamente, es como que, mucho éxito, de verdad te lo mereces, y me despido con la de Randy, yo sé que hay muchas canciones, pero me despido con la de Randy, esta estadura también, Gana se llama, Gana, concepto nuevo, Flow David Guetta, para todos los que me pedía eso, así que transportense por ahí, como si estuvieran en las discos de Miami, de Los Ángeles, Divisa, gócese en el tema Ganas de Randy, Gargola Forever, Ale, estamos activos, gracias Coyo, ya lo parábico, 1170, el Coyote de Shaw,